Bueno, es un convenio entre la provincia y el Instituto Nacional de Semillas para la creación de áreas productoras de semillas de especies nativas. El objetivo es poder producir semillas de especies nativas, de individuos identificados, geolocalizados, a partir de bosque nativo misionero. Nosotros lo vemos como realmente una herramienta muy importante para el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, los recursos genéticos de la provincia. Y hablar de semillas no solo implica de lo que es botánicamente semillas, estamos hablando de material de propagación. Pueden ser yemas, esquejes, plantas, partes de plantas. Es un esquema que permite una legalidad total del material, ya que para poder producir y que el INAS emita la certificación, no solo tiene que estar identificado el individuo, sino tiene que tener además el permiso de la provincia. La provincia es la dueña, la detentora de los recursos genéticos establecidos por la Constitución. Entonces, la provincia ejerce su potestad de detentora. Nosotros, en el área de regulación, es una forma de ver al bosque nativo de una manera diferente, de ver una riqueza que lo que es una riqueza multiplicadora del recurso genético. Al hablar de material de propagación, vamos a generar más individuos de esa especie, de los individuos destacados, como bien acaba de mencionar el Ministro. Entonces, es realmente una posibilidad para obtener material genético de calidad, ya sea para la restauración de bosque nativo, ya sea para la producción de especies nativas, producción forestal, producción ornamental, o cualquier tipo de producción que sea necesario. ¿Misiones es la primera provincia que se firma este tipo de convenios? Este tipo de convenios, sí, de uso de recursos genéticos, es el primero que tenemos con la provincia de Misiones, lo cual no es de extrañarse, porque Misiones es una provincia modelo en lo que es regulación y conservación de áreas protegidas de recursos nativos. ¿Piensan hacerlo con otras provincias o no tienen las condiciones por ahí? No, bueno, este es un modelo, llevó mucho tiempo de trabajo de los equipos técnicos nuestros, del INASE, en conjunto con la universidad, que aporta su conocimiento y toda su experiencia, su laboratorio, y bueno, probablemente podamos replicar el modelo con otras provincias, porque Argentina es un país muy rico en recursos fitogenéticos, y seguramente este es un modelo a seguir por otras provincias. Se trata del primer convenio suscripto con una provincia argentina, por parte del Instituto Nacional de las Semillas, para proceder a la identificación de las áreas productoras de semillas, de especies nativas, de nuestra celda misionera, a la registración de esas áreas y de sitios declarados productores de semillas, lo que va a permitir, en el marco de un trabajo articulado junto al Ministerio de Ecología, la trazabilidad de todo ese material genético, la posibilidad de que el productor de nuestra tierra colorada también genere, además de los distintos productos que tiene en su chacra, la producción de semillas, porque tiene subsistente el monte nativo, ese monte está produciendo, además de los bienes que conocemos, que es el aire, la captación del carbono, la belleza del paisaje, también está produciendo bienes tangibles, como las semillas, y va a tener la oportunidad de comercializarlas, de transportarlas, y también de valorarlas, no solo ellos, sino todos los misioneros, porque también se va a proceder la identificación de las que están presentes, por ejemplo, en los parques provinciales. Hablaba de las grandes expectativas también en cuanto a este convenio. Efectivamente, tenemos muchas expectativas, porque es un paso más en la valoración de nuestra biodiversidad, en definitiva, de la selva misionera, en todo su esplendor, porque nos va a permitir contar con la mejor calidad del material genético identificado en nuestra provincia, no solo para su propagación, su multiplicación, tareas de restauración, sino como decíamos recién, también darle al productor la oportunidad de, ¿por qué no vender ese material que es de su propiedad, en definitiva, con las autorizaciones correspondientes por parte de los organismos competentes? ¿Ya están trabajando o pronto va a comenzar? Ya hay identificadas algunas áreas muy importantes de árboles majestuosos de nuestra provincia que producen semillas de alta calidad genética, en eso trabajamos articuladamente con la Universidad Nacional de Emisiones, la Facultad de Ciencias Forestales, que ya lleva un trabajo de años en este sentido y por eso también la firma el convenio con UNAM para articular mucho mejor esas acciones. Bien, bueno, en el marco del convenio que firma el Ministerio de Ecología con el INASE, la Facultad de Ciencias Forestales particularmente, nosotros tenemos el laboratorio de semillas en la cual hacemos la certificación de las semillas nativas colectadas. En este caso, nuestro rol va a ser colaborar con el Ministerio de Ecología en identificar las áreas semilleras, en favorecer y facilitar los mecanismos para que los productores que hoy tienen un remanente de bosque nativo y quieran habilitarlo como un área semillera, facilitar ese trámite haciendo la identificación de las especies y viendo también el laboratorio puede prestar el servicio de la colección de la semilla, el registro de esa semilla y aportar a la trazabilidad de esa semilla. ¿Este laboratorio ya tiene conocimientos de cuál es la situación de emisiones en cuanto a estas semillas? Digamos, cuántos tipos de semillas tenemos y demás. Bien, el laboratorio de semillas de la facultad ya tiene más de 30 años de trabajo en la provincia de Misiones, de hecho, ya tiene identificados árboles semilleros en distintas áreas naturales protegidas, en la reserva nuestra de la universidad y también con productores. Lo que va a garantizar este nuevo convenio es que no es el árbol productor de semillas, sino que lo que se está habilitando es el área productora de semillas. Entonces, eso que permite en el mediano y en el largo plazo la conservación de más superficie de bosque. Entonces, ese productor pone en valor ese espacio que hoy tiene en su chacra y que hoy no tiene un incentivo. Entonces, a través de una posibilidad de identificar, de comercializar semillas legalmente, le genera una oportunidad más al productor y una oportunidad también a la conservación. En cuanto a áreas que hablan ustedes, digamos, ¿pueden Misiones? ¿Hasta cuánto puede llegar a tener? ¿Cómo es la situación en ese sentido? Bueno, Misiones, declarada Capital Nacional de la Biodiversidad, contiene el 52% de las especies que existen en la Argentina. Tiene muchísimas especies, tantos arborias, todos los árboles, las maderas que conocemos y aprovechamos, también especies de orquídeas, que este convenio no limita solo a las especies de importancia forestal o maderables, sino limita a todas las especies, especies medicinales, especies ornamentales, especies de valores culturales, o sea, todo lo que involucra dentro de un área productora de semillas, el productor puede colectar. ¿Puede ser rentable para el productor dedicarse solo a esto o es como sirve para un complemento en otras producciones? Esto sería un complemento a la actividad general del productor, digamos, si generalmente un productor misionero tiene una chacra muy diversificada, que hace cultivos anuales, hace herba, hace un poco de forestación y todos tienen un remanente de bosque nativo en su chacra. Entonces, esto va a complementar y va a ser un incentivo a que ese remanente de bosque nativo siga estando ahí. en su chacra. en su chacra.